Padre, échame de tu casa. Eres dueño de ello. Pero no me insultes. Yo no me he dado porque sí. No soy de las mujeres perdidas que señalas que se dan porque se dan. Me he dado por amor. Y si un cobarde que me engañó con hermosas palabras no sabe cumplirlas, no soy yo la culpable de haber sido fiel, de haber querido. Es él de haber mentido. No me insultes. Ya no voy a cantar más. No voy a bailar más. No voy a pintarme la cara. No voy a vestirme más. No voy a dar las gracias y a pedir perdón. Tampoco es necesario que me recuerde. Solo quiero que la muerte me acepte y me libere de esta oscura vida que me ha hecho cargar. Mamá, no le estoy hablando de él, sino de mí. De mí. Nunca le he pedido que se olvide de él. Y aunque yo no vaya a todas sus manifestaciones, eso no significa que me haya olvidado de él. Yo no sé lo que es jugar con usted. Olvidarnos siquiera, por un momento. Porque siempre tu papá, ¿dónde estará? Pasando hambre, pasando frío. Siempre él, él, él y yo, mamá. No sé lo que es celebrar una Navidad o un cumpleaños juntas. ¿Se da cuenta? Y ni siquiera fue porque no hubiera plata, no. Sino porque a usted simplemente se le olvidaba. Los golpes me despertaban y las lágrimas me dormían. Aprendí a caminar y a trabajar al mismo tiempo. De chica conocí el sudor. El viejo se farrea a todo. La plata se le iba por el buche como el agua por las vertientes. Tu proyecto era escribir muchos libros en defensa de la mujer. Realzar nuestros méritos e injustos padecimientos. Viajarías alrededor del mundo en busca de nuevos horizontes y sólidos argumentos. Hablarías muy alto de libertad, progreso, justicia, voto político para la mujer en forma tan única, que sacarías aplausos a manos llenas. Evelyn entró al colegio. Entonces yo también comencé a hacer entrar escondidas distintas profesoras. Una me enseñó a leer, otra aritmética, otra un poco de geografía. Pero ahora que mi hija dejó el college, más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Bien, entonces quiero que la señorita María Eugenia me traiga resúmenes de libros famosos, historias de cuadros, biografías de músicos. Te dejo en tu angustia, en tu combate, en tu soledad. Me escudo detrás de mi corazón Hello Kitty. Me escudo detrás de mi sonrisa, de mi risa, de mi encanto. Me cubro con un baño de espumas perfumadas. Te dejo con tu pasión, con tus fantasmas. Te veo. Y ya no te veo. Miro hacia atrás donde te abandono y bajo las escaleras como la cenicienta. Corro para llegar a mi casa antes de las doce. Me saco mis bototos de falsa combatiente. Me saco mis anteojos de falsa intelectual. Me deshago de mis libros, de mi falso interés y me acuesto en mi cama de sábanas celestes. Y lleno mi dormitorio de rosas y perfumes. Todos los derechos os lo permiten. Y sobre todo el derecho de patronato. Pero es mejor que yo retire mis pasos de una escena tan humillante. Voy a ocupar mi tiempo en lecturas que iluminen más y más mi entendimiento. ¡Qué desgracia haber nacido en medio de la ignorancia! Bien lo dijo el sabio Sócrates cuando bebió la cicluta. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Hasta dónde estoy equivocada? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Hasta dónde estoy equivocada? Me he disgustado con Roberto. Y lo amo de tal manera que alguien en mí, otra mujer, me dice que lo siga, que todo lo abandone. La profesión, el orgullo. Que es todo eso comparado con un beso, con una mirada, con su presencia querida. Pero la otra mujer, esta, me aparta de su lado y me grita, ¡sigue! 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 Gracias por ver el video.